Entonces le dije, que eso te sirva de experiencia Qué chistosa que es tu novia, Martín ¿Quieres más frijoles, amor? No, gracias, amor Disculpenme un momentito Voy a lavarme las manos Un momento Me cago, me cago, me cago Ay, no No, 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 aquí, por favor Ya me cague, literalmente ¿Todo bien, hijita? Le estamos esperando para el postre ¿Ya sale? Eh, sí, solo estoy... Lavándome las manos Ah, bueno Yo solo entraba para ver la toalla Porque yo... ¡Pues madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¿Quién diría con esa carita? No, no Suegris, por favor, perdón Pero no le voy a decir nada al Martín Tranquila, mi hijita Entre mujeres nos apoyamos No voy a decir nada ¡Jairo! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Apura! Ven a ver cómo resolvemos esta... ¿Qué cosa? ¡Jue puta que cagada! Ay, no No se puede ver ni el fondo ¡Usted! Pero no comimos choclo ¿Qué pasó, mi hija? ¡Mátenme! Oigan, ¿y ya probaron jalar la cadena? Esto está más jodido de lo que yo pensé Solo hay una persona que nos puede ayudar El Marlon El Marlon es buenísimo en destapar cosas No, ya me mando Ahorita les llamo, ya vengo Es lo mejor Tranquila, mi hijita El vecino Marlon saca todo ¡Buenas! ¡Qué fuerte que está este perfume! ¡Marlito! Ayude, Bea Tranquila Por suerte traje la herramienta adecuada ¡Dios mío! ¡Esta cosa se trajo el destapador! ¡Ahora sí superaste tu propio récord, mijo! Yo no La guamra Pero si las mujeres no van al baño ¿Qué pasó, mi hija? ¡Con esta carita! Tenemos que traer un experto en la materia Buenas, soy el profesional en la materia ¡Pase, maestro! Pero ¿cómo se les ocurre cagar a todos al mismo tiempo, pues? Fue solo ella La guamra Y si intentaron jalar la cadena Esto es grave Que en todos mis años de experiencia Nunca había visto algo semejante Necesito una segunda opinión ¡Somos Mariano! Y Luis Gracias por venir, compañeros Ustedes son los mejores del sindicato ¿Qué podemos hacer con esta tragedia? Tranquilos Tenemos 15 años de experiencia en esto Hemos visto todos los baños posibles No creo que haya nada de qué preocupar ¡Mamma mía! Solo de la señorita Esto se sale de nuestras manos Hay que llamar a las autoridades ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? No es tan grave No puede ser tan grave ¡Oh! Es gravísimo ¡Oh! Y eso que ayer me robé ¿Qué? ¡No! Digo Que ayer me robaron la plata del municipio ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Esto puede comprometer La seguridad de toda la manzana ¿Quién fue el culpable de esto? La guambe ¡No! Con esa carita Lo lamento tanto Por favor, no le vaya a decir a nadie No quiero que mi novio se entere ¡De perro! ¡Una catástrofe sucedida! En un baño capitalino Ponen amenaza a toda esta histórica vecindad ¡Y todo por culparte! Y ahora, ¿qué hacemos? Oye, mija No se da de prender unas velitas Porque esto está yendo como el cuasto de tu mami Mijo, no seas menso Esto está lleno de metano ¡Puedes quemar las toallas! A este paso creo que le va a tocar quemar la casa, señor ¡Aguante! ¿No se intentaron jalar la cariña? ¡No! ¡Qué asco! ¿Por qué vine a descanso? Mi amor ¿Necesitas ayuda? Por aquí hay una ventana, mija ¡Yo te ayudo por acá! ¡Ya basta! ¡Sí! Tapé el baño con esta carita Pero adivinen qué Las mujeres también cagan Todo el tiempo Es tan natural como comer Pero al revés Y si mi novio se tiene que enterar ¡Que se entere! ¡Me niego a seguir teniendo vergüenza! Mi amor ¿Qué por... ¿Estás bien? La verdad... ¡Oiga, señorita! ¡Ya se fue el agua! Me está lavando las manos Pero el... ¿Sí qué? Mi amor ¿Y con esa carita? ¡Descurrimiento mundial! ¡Las mujeres también cagan! Yo no quiero que nadie más vea esto No debería haber todo el mundo Tomemosle foto Ampliamosle Pongamosle al lado de la... Foto de papá y mamá